Tras el éxito del Rastastaz en el Mundial Brasil 2014, Cali Flow Latino llega con una nueva propuesta musical. Suaga es el nuevo ritmo con el que los colombianos podrán apoyar a la selección Colombia durante la Copa América. Después del Mundial que nos trajo mucha alegría, mucho baile, mucho entusiasmo para todos los colombianos, traemos una nueva propuesta llamada Suaga, es una mezcla entre la música urbana, lo que es el ragamorfi, el dancehall, ritmos jamaiquinos con lo que hacemos nosotros que es la salsa choque. Los hinchos bailarán al son del Suaga, el paso con el que Cali Flow motiva a los colombianos a celebrar los triunfos de la tricolor. Lo que buscamos es que tanto la selección como nuestro país se contagie y no solamente la selección cuando haga su gol es celebre, sino Colombia. Colombia también cuando se ha reunido con su familia, en sus casas, estén viendo los partidos de la selección Colombia, apenas anoten el primer gol a bailar Suaga. Así que a vivir la pasión del fútbol y a contagiarnos de la salsa choque. Suena, 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 el paso del Suaga.